La Cruz Roja conmemoró 155 años de institucionalidad y trabajo en beneficio de las comunidades a nivel mundial. Hemos heredado esta Cruz Roja del mundo, muchos valores, nuestros principios fundamentales y el gran compromiso de servir a la humanidad y a todas las personas que nos necesitan. En la seccional Nariño, la fecha se aclamó con el recibo de elementos de apoyo para los grupos de voluntariado regionales especialmente de búsqueda y rescate. Son unos equipos que nos envían desde nuestra sede nacional con características de última tecnología que nos va a permitir prestar una respuesta más técnica y más especializada. Igual la formación que se viene realizando con nuestros voluntarios desde hace más de un año nos permite tener esa complementariedad entre el conocimiento, los equipos para ser muy efectivos y muy eficientes en la respuesta. Son nuestros socorristas que se han especializado, digamos así, en acciones más duras, más de seguridad y nunca jamás estamos lejos de poder ayudar y de estar de pronto en una tragedia grande, mediana y por eso nosotros agradecemos a la Cruz Roja Nacional, al Departamento de Socorro que con algunos auxilios de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana nos han ayudado para hoy hacer entrega de este equipo al Grupo SAR.